La iglesia catedral inicia su diacrucis viviente a las 5 de la mañana, donde de acuerdo a la religión católica en semana santa se lleva a cabo el diacrucis, una de las devociones más importantes del viernes santo. Este momento nos hace recordar el recorrido de Jesucristo cargando la cruz hasta el monte del calvario, donde fue crucificado. ¿Pero qué significa realmente esta expresión? Vía crucis, una expresión en latín que se traduce como camino de la cruz, que representa el trayecto de Jesús que realizó hasta su crucifixión, también conocido como las estaciones de la cruz, o la vía dolorosa, ritual que consiste en 14 escenas de pasión de Cristo, que los fieles recorren acompañados de oraciones y cantos. Pero también conversamos con el monseñor Jorge Salías para saber la importancia del diacrucis. En la liturgia de la iglesia, el viernes santo, es un tiempo tan profundo de meditación, de reflexión, de oración, en la cual acompañamos al Señor en su pasión, en su crucifixión, en su muerte. Mantenemos este tiempo de oración, de silencio, también para mirar nuestra vida interior, para mirar también las acciones en la sociedad. Además, cumplen 26 años realizando esta actividad del diacrucis. Por eso, conversamos con una catequista que fue parte de esto. Llevo alrededor de unos 6, 7 años participando en lo que es el diacrucis viviente. Y bueno, comentarles un poco la experiencia que tenemos aquí, ¿no? Es una experiencia muy bonita, la verdad que vivirlo y tal vez transmitir la fe por medio del diacrucis es una experiencia muy, muy bonita, la cual te hace reflexionar y vivir con Cristo, el calvario que Él ha vivido por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nos hace sentir lo que realmente Jesús ha vivido en ese tiempo y ha sido por cada uno de nosotros, por nuestra salvación y por darnos vida y vida eterna a cada uno de nosotros. Así también nos acercamos a una joven para preguntarle cuál fue su experiencia en este diacrucis. Mi experiencia en este año, porque ya voy dos, ha sido una experiencia muy bonita, como siempre en el margen de respeto, sobre todo hacia Jesucristo, porque hemos vivido una experiencia pues como lo han llevado a la cruz. Nos ayuda a reflexionar sobre cómo Jesús ha pasado estos días, ¿sabes? Yo, en las, mayormente en las actividades, soy la que rezo nomás o oro, hago las peticiones, cosas así. Fue así que los fieles de Tarija se reunieron para recorrer el camino de Jesús hacia la cruz, con mucha devoción. Fue así que los fieles de Tarija se reunieron para recorrer el camino de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!